Hola amigos, soy Jim Thomas, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Es un placer para mí ser parte de esta innovadora iniciativa denominada Expo Café Virtual, donde hablaremos sobre cómo el sector capitalero puede enfrentar mejor los desafíos del mercado en el marco del COVID-19. USAID viene apoyando este evento anual desde sus inicios, hace ya nueve años y es testigo de su exitosa evolución. USAID, a través de su proyecto Alianza para la Excelencia en Café, tiene como meta apoyar a 10,000 familias productores de café para mejorar su economía, mejorar la productividad y la calidad de sus cultivos lícitos y acceder a mercados nacionales e internacionales para obtener un precio justo. En el último año, USAID ha trabajado con más de 5,000 familias productores de café de las regiones de Wanuco, San Martín y Ucoyale en más de 9,000 hectáreas, habiéndose generado ventas por aproximadamente 16 millones de dólares. Por ello, es importante el salto al uso de las tecnologías virtuales que permiten mejorar las competencias de todos los hombres y mujeres que participan de esta cadena de valor. Los invito a participar en este evento comercial virtual para que descubran el maravilloso sabor del café hecho en el Perú y de esta manera apoyarán la reactivación de la economía y del sector cafetalero en la Amazonia peruana. Felicitaciones a los organizadores y participantes de este importante evento justamente hoy que celebramos el Día del Café Peruano.